Querido hermano o hermana, por medio del Rosario de Bendiciones, te invito a unirte en oración, pidiendo a Dios por tus necesidades y las del mundo entero. A medida que vayamos recorriendo las cuentas del Rosario, uniremos nuestros corazones al corazón inmaculado de la Virgen Santísima. A fin de que, por esta oración de intercesión, Dios derrame sobre todos los hombres y mujeres de este mundo abundantes gracias. Tengamos presente que aquí no nos estaremos refiriendo a la bendición que el sacerdote da en la persona de Cristo, sino a la oración que todo creyente puede hacer, pidiendo a Dios que bendiga a otra persona en algún área de su vida. Dicha oración se haya enmarcada en lo que es la oración de intercesión, por lo cual no solo debemos bendecir, sino que también debemos anhelar que nuestra misma vida sea una bendición para los demás. Al respecto, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1669, los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a ser una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. Y también lo recuerda el bendicional cuando dice en el número 18, además de los clérigos, los laicos, por la eficacia de su sacerdocio común, pueden celebrar algunas bendiciones. Sin lugar a dudas, la unión del rosario y de la oración de bendición será fuente de abundantes gracias para tu vida, la vida de tu familia, de tu comunidad y de numerosas personas. Que el Señor te conceda todo lo que le pidas y recibas así la bendición que en el Antiguo Testamento encontramos en el libro de los números 6, 24 al 26, cuando dice Primer misterio de bendición En este misterio meditamos cómo Jesús resucita de entre los muertos y nos invita a orar por todos los que ya han partido de esta vida. Petición En este primer misterio te pedimos Padre en nombre de tu Hijo Jesús que con el poder de su sangre y la fuerza del Espíritu Santo bendigas a nuestros seres queridos que ya partieron de esta vida y a todos nuestros antepasados que aún no han entrado en la Jerusalén celestial. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 25, 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha Vengan, benditos de mi Padre hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y el Catecismo nos dice en el número 1032 sobre la práctica de la oración por los difuntos ya nos habla la Escritura cuando dice Por eso mandó Judas Maccabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Llevémosle socorro y hagamos su conmemoración Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su Padre ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos reciben un cierto consuelo? Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dona nos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Por tu gran amor bendice a quienes murieron con carencias de amor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu gran amor bendice a quienes murieron con ira rencores y odios en su corazón Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu gran amor bendice a quienes murieron con miedos e inseguridades Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu gran amor bendice a quienes murieron con heridas producidas por las críticas y la desvalorización Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu gran amor bendice a quienes murieron con sensación de haber sido un fracaso en sus vidas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu gran amor bendice a quienes murieron sin haber cumplido el proyecto que tenías para sus vidas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu gran amor bendice a quienes murieron sin haber renunciado a las supersticiones idolatrías o espiritismo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu gran amor bendice a quienes murieron con desórdenes en la alimentación y en la sexualidad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu gran amor bendice a quienes murieron con adicciones Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por tu gran amor bendice a quienes murieron de muerte violenta e imprevista Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia y bendícenos a nosotros y al mundo entero Segundo misterio de bendiciones En este misterio contemplamos a la familia de Nazaret y le pedimos a Dios que derrame sus bendiciones sobre nuestras familias y las del mundo entero Petición En este misterio le pedimos a la Sagrada Familia que el amor que reinó entre ellos sea bendición para todos nuestros familiares y conocidos y que con su intercesión bendigan a todas las personas que en el pasado hemos encontrado en el camino de la vida Puede que alguno de ellos aún estén aquí en esta vida y que otros ya hayan partido hacia la casa del Padre Puede ser que aún estén en contacto con nosotros como suele suceder con los miembros de una misma familia o que ya no los veamos en el peregrinar de esta vida Nos dice la palabra de Dios en Mateo 12.25 Jesús les dijo Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse Nos recuerda el catecismo en el número 1655 Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la sagrada familia de José y de María La iglesia no es otra cosa que la familia de Dios y en el número 1657 agrega El hogar es la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo el amor fraterno el perdón generoso incluso reiterado y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de su vida Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo por tu gran amor bendice a nuestros padres Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros cuñados y cuñadas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros hijos y a nuestros nietos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros amigos y ex amigos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a quienes en la vida nos han hecho el bien Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a quienes en la vida nos han hecho algún mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros ex compañeros de colegio Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestras maestras y profesores Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros esposos y esposas y a quienes en este momento tengan mayor necesidad de tu bendición Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal ten misericordia y bendícenos a nosotros y al mundo entero Tercer misterio de bendición En este misterio contemplemos a Jesús que en su vida pública consuela a quienes más sufren Petición En este misterio oramos y bendecimos y bendecimos a quienes más sufren en la sociedad Nos recuerda la palabra de Dios en Mateo 5 7 Dichosos los compasivos porque Dios Dios tendrá compasión de ellos y el catecismo en el número 609 nos enseña lo siguiente Jesús al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres nos dice los amó hasta el extremo porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos tanto en el sufrimiento como en la muerte su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo por tu gran amor bendice a nuestros hermanos que sufren las consecuencias de las guerras Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte por tu gran amor bendice a nuestros hermanos que han sido secuestrados o que se hayan privados injustamente de su libertad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros hermanos que son víctimas de las calumnias de la maledicencia y de la injusticia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros hermanos que no tienen trabajo y que carecen de los medios necesarios para llevar una vida digna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros hermanos niños mujeres u hombres que son víctimas de la prostitución o de cualquier forma de explotación Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros hermanos que se hayan enfermos en los hospitales o en sus casas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros hermanos que son esclavos de las adicciones Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros hermanos que tienen desórdenes mentales y psíquicos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a nuestros hermanos que sufren la soledad o la depresión Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice a los niños adolescentes jóvenes y adultos que sufren por las discusiones en la familia o la falta de armonía o afecto familiar Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal ten misericordia y bendícenos a nosotros y al mundo entero Cuarto misterio de bendiciones Contemplamos la pasión y muerte de Jesús Petición En este cuarto misterio invocamos el poder de la sangre y de las llagas de nuestro Señor Jesucristo de modo que traigan liberación de todo pacto maligno que puede haber sido hecho en el pasado en nuestro país por alguna autoridad política civil o por personas privadas Nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2 1 4 Ante todo recomiendo que se hagan plegarias oraciones súplicas y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes y por todos los constituidos en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad El catecismo nos recuerda en el número 1897 una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país En el número 1900 encontramos la más antigua oración de la iglesia por la autoridad política que tiene como autor a San Clemente Romano concédeles Señor la salud la paz la concordia la estabilidad para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú le has entregado eres tú Señor Rey celestial de los siglos quien da a los hijos de los hombres gloria honor y poder sobre las cosas de la tierra dirige Señor su consejo según lo que es bueno según lo que es agradable a tus ojos para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre el poder que les has dado te encuentren propicio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no nos soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal por tu gran amor bendice Señor a quienes tienen la misión de gobernar nuestro país y los diferentes pueblos del mundo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por tu gran amor bendice Señor a todos los legisladores y al universo del mundo político Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por tu gran amor bendice Señor a los jueces abogados y a todos aquellos que trabajan en la justicia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por tu gran amor bendice Señor a los empresarios y al mundo del comercio Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por tu gran amor bendice Señor a quienes trabajan en los medios de comunicación social Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por tu gran amor bendice Señor a todos los que trabajan en el área de la educación y de la docencia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por tu gran amor bendice Señor a médicos enfermeras y a todos los que trabajan en el área de la salud Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por tu gran amor bendice Señor a todos los gremios de trabajadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por tu gran amor bendice Señor a las fuerzas armadas a la policía y a todos los que trabajan en el área de la seguridad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por tu gran amor bendice Señor a todos los profesionales empleados y amas de casa Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal ten misericordia y bendícenos a nosotros y al mundo entero quinto misterio de bendiciones en este misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés sobre la Iglesia petición en este último misterio te pedimos Padre en nombre de tu Hijo Jesucristo que con el poder de su sangre derrames una abundante unción del Espíritu Santo en todos los miembros de la Iglesia liberándolos de todo mal guiándolos hacia la santidad y permitiendo que enciendan con tu palabra y tu amor toda la tierra en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 a partir del versículo 18 nos dice la palabra que Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y el Catecismo nos enseña en el número 1213 el Santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo donamos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal por tu gran amor bendice Señor al Santo Padre en todas las áreas de su vida y de su ministerio Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice Señor a los obispos en todas las áreas de su vida y de su ministerio Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor Señor bendice a los presbíteros y a los diáconos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice Señor a los religiosos y a las religiosas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice Señor a los seminaristas y a los jóvenes que estás llamando a dejarlo todo para consagrarse a ti Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice Señor a los misioneros a los que has llamado a la predicación a la nueva evangelización y a la formación de comunidades Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice Señor a quienes forman los grupos de oración y todos los movimientos de la iglesia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice Señor a los catequistas y a todos los bautizados Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice Señor a todas las diócesis institutos seculares y congregaciones y congregaciones religiosas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu gran amor bendice Señor a los hermanos separados Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal ten misericordia y bendícenos a nosotros y al mundo entero Oración de San Bernardo invoca a María si se levanta la tempestad de las tentaciones si caes en el obstáculo de las tristezas eleva tus ojos a la estrella del mar invoca a María si te golpean las olas de la soberbia de la calumnia de la envidia mira la estrella invoca a María si el enojo la avaricia la sensualidad de tus sentidos quieren hundir la barca de tu espíritu que tus ojos vayan a esa estrella invoca a María si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados te sientes ir hacia el abismo del desaliento o de la desesperación lánzale una mirada a la estrella e invoca a la madre de Dios en medio de tus peligros de tus angustias de tus dudas piensa en María invoca a María el pensar en ella y el invocarla sean dos cosas que no se aparten nunca ni de tu corazón ni de tus labios y para estar más seguro de su protección no te olvides de imitar sus ejemplos sigiéndola no te perderás en el camino implorándola no te desesperarás pensando en ella no te equivocarás si ella te tiene de la mano no te puedes hundir bajo su manto nada hay que temer bajo su guía no habrá cansancio y con su favor llegarás felizmente al puerto de la patria celestial amén oración de san bernardo acuérdate acuérdate oh piadosísima virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio reclamando tu asistencia haya sido abandonado por ti animado por esta confianza también acudo a ti madre virgen de las vírgenes y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a presentarme ante ti madre de Dios no deseches mis súplicas antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente amén